Inicio. Les voy a pedir, si primero me quieren decir si hay algún tema que no les haya quedado claro, si tienen alguna cuestión en particular que quieran consultar o preguntar. Estuvieron leyendo algo, no leyeron nada todavía. Sí, tengo una pregunta de la parte de, cuando hablamos de dactilogramas, la parte de sistemas, de los diferentes tipos, ¿eso hacemos hincapié? No. No, no, yo les dije que para mí, con tantas cosas que tengo para preguntar, me parece que perder tiempo en una técnica que ustedes no la van a hacer. No, a mí lo que, yo lo que sí querían que estudien es en qué consiste o en qué reparo anatómico se basa esa técnica, cuál es la importancia de la huella dactilar para la identificación y con eso ya estaríamos suficientes. El sistema marginal, el sistema nuclear y demás, no, yo no voy a hacer hincapié en eso, así que no se preocupen. Tampoco lo dimos, lo desarrollamos en el encuentro, así que no voy a preguntar eso. Profe, también con respecto a los principios de la criminalística. Sí. Quería consultar, que no me había quedado un poco claro, el principio de producción. No entiendes. Algo, por ejemplo, a la hora de dar algún ejemplo, no sabría cómo relacionarlo. Lo que pasa es que, generalmente lo que dice la criminalística, que se basa en esos principios, es que para cometer algún tipo de delito, que generalmente es el objeto de estudio de la criminalística, un hecho delictivo, o que se presume que se cometió un hecho ilícito, siempre existe el uso de algún tipo de material o elemento en el lugar del hecho. Que puede ir desde, por ejemplo, un arma de fuego, un arma blanca, usar un elemento físico, como por ejemplo el fuego, que utilizás un, por ejemplo, puedes usar un acelerador de fuego, alguna sustancia que sea inflamable, y con fósforo o encendedor prendés fuego y, no sé, quemás un cuerpo o quemás un lugar para borrar pruebas, lo que sea. Y cualquier elemento que vos emplees, o que el autor, digamos, del hecho delictivo utilice, el mismo uso de ese elemento va a dejar producidos otros elementos en el lugar del hecho, que son los que la criminalística se va a encargar de buscar, de recolectar, de levantar, si se puede, y de marcarlos como evidencia y someterlos después a su estudio de análisis de ser posible. Por ejemplo, si vos usas, como yo te di, te mencioné recién, el uso del fuego, un elemento físico, seguramente en el lugar del hecho van a quedar cenizas, o restos de elementos quemados, o restos del acelerante o de la sustancia química que se usó para que el fuego se propague, etcétera, ¿sí? Es lo que se produce a raíz del uso del elemento en particular, del hecho, en el lugar del hecho, o en la zona, en la región, en la habitación, en el espacio, donde se produjo ese delito, ¿sí? No sé si te aclaré algo. Sí, buenísimo, pues. Sí. Sería que el principio de uso sería el material, y como que el principio de producción sería la marca que deja ese elemento, ese material. La consecuencia, lo que consecuencia deja, se produce, o se crea, o se origina, por haber usado ese elemento, que es el primer principio, el uso del elemento. Y el segundo es lo que se deriva del uso, ¿sí? Puede ser un casquillo de bala, por ejemplo, si se usa una arma de fuego, puede ser el casquillo de la bala que queda, a veces, en el lugar del hecho. A veces no, a veces sí. Sí, no sé quién me iba a preguntar algo. Yo le hablé porque a mí me confunde lo del principio de producción y principio de correspondencia característica, el segundo y el cuarto. Me hacen que son medio iguales, o capaz yo entendí todo mal. No, ahí dije el micrófono. Es que en realidad es como que va, se va como orientando los principios, como que se va sucediendo uno después de otro, si lo analizan así, porque primero parten del uso del elemento, un material, para cometer el hecho, o en el lugar del hecho delictivo, se supone que ocurrió algo contrario a la ley. Puede ser un robo, puede ser un asesinato, puede ser una violación, puede ser un secuestro, etc. A partir del uso de ese elemento o ese material, se producen a consecuencia otros materiales o elementos en el lugar del hecho, que son los que la criminalística va a estudiar. A su vez existe un intercambio de indicios, que sería el tercer principio, que ese intercambio se puede dar entre el autor del hecho y la víctima, o al revés, entre la víctima y el autor, o entre el autor y el lugar del hecho, o entre el lugar del hecho y el autor, ¿sí? Cualquiera de esas relaciones se puede dar ese intercambio de elementos que se producen. Hay como una frasecita que dice que el autor siempre deja algo en el lugar del hecho y siempre se lleva algo en el lugar del hecho, ¿sí? Y en eso se basa ese principio de correspondencia. Ahí lo está relacionando con el autor, pero también puede suceder con la víctima, ¿sí? Ese intercambio de elementos o materiales. Y el de la correspondencia de caracteres, lo que habla este principio es que por el uso de algún material o algún elemento determinado en el lugar del hecho, por ejemplo, para cometer el robo, usa un arma de fuego y ese elemento, que es el arma de fuego, no solamente va a producir un elemento a raíz de su uso, como ser el casquillo, sino que también va a dejar una impronta o una marca, ¿sí? O va a dejar impresas sus características en algún lugar del hecho o sobre la víctima, ¿sí? Por ejemplo, si usa el arma de fuego sobre, supóngale que disparan a la pared, ¿sí? Le quieren disparar a la víctima y no logra darle a la víctima y dispara contra la pared, va a quedar esa huella, ese disparo en la pared, en la superficie de la pared. O el agujero de bala en el cuerpo de la víctima, ¿sí? O en un mueble o en algún, en algo que existe en ese lugar del hecho. Ese es el principio de correspondencia característica, ¿sí? Es la marca que deja el uso mismo del elemento material, ¿sí? Ya sea una pistola, ya sea un cuchillo. Recuerden que se puede usar cualquier cosa para cometer un ilícito. Piensen en un crimen, puede usarse un martillo, puede usarse una pala. Ahí tienen que dar rienda a suelta a su imaginación para ubicarse, más o menos, qué significan estos principios. Y después, ¿sí? Puede ser de que entonces sea, como para diferenciar los dos, principio de producción sería lo que queda de la bala y en el de correspondencia sería la marca que dejó. Exactamente. ¿Sí? Ustedes traten de hacer todos los ejemplos de los principios con un mismo elemento. Por ejemplo, si eligen el arma de fuego, traten de ver cómo lo aplican. Al uso, a la producción, al intercambio, a la correspondencia característica. Porque entonces ahí ustedes se van a ir ubicando. Siempre traten de darle el ejemplo con el mismo elemento, ¿sí? O si hacen, eligen un cuchillo, que es un arma blanca. Fíjense cómo se puede aplicar estos principios. A veces el del arma de fuego es el más fácil, porque es el más común. Pero hay un montón de ejemplos que se les puede ocurrir. Pero más que nada, la correspondencia característica, entiéndanlo como la marca que deja el uso de ese elemento, ¿sí? En el lugar del hecho. Puede ser específicamente en el lugar del hecho, sobre la pared, sobre el piso, sobre el techo, sobre un mueble, o puede ser en el cuerpo de la víctima, por ejemplo. O a veces en el mismo, en el cuerpo del autor. O sea, todo el tiempo hay como un intercambio. O sea, casi toda la criminalística sucede porque ningún, por decirlo así, ningún crimen es perfecto. O sea, siempre hay algo, alguna evidencia, algún indicio, algún rastro, una huella que queda. Ahora, está en el poder del que investiga, dilucidar o lograr identificar. Porque muchas veces hay evidencia, hay muestras, hay rastros, pero aún así no se logra identificar al culpable, ¿sí? O al autor del hecho. Como por ejemplo, les menciono el caso más conocido acá en Argentina, que es el de María Marta, donde hubieron casquillos de bala, que fueron eliminados por el inodoro, pero que después se recuperan, pero aún así todavía no pueden dar con quién es el autor del crimen. Había marcas en el cuerpo de la víctima, los agujeros de bala que tenía en el cráneo, y aún así todavía no pueden dar con el autor. O sea, marcas, sean indicios. Pero está en la inteligencia del que investiga, poder o no, con esas pruebas hacer algo y determinar, sobre todo, la identidad de quién cometió ese hecho. Eso de los principios de criminalística es importante que lean y que entiendan. ¿Sí? ¿Puede repetir de criminalística qué es lo importante? Porque cuando entré ya estaban hablando de principios y me perdí. Estaba explicando los principios, me preguntó una compañera. Eso nada más estaba explicando. Y ahora recién les dije que es importante que lean los principios de criminalística. ¿Alguien más quiere preguntar algo en particular? Si no, yo les voy a ir más o menos marcando en el material lo que quiero que sí o sí sepan bien. Acuérdense que en el parcial tenemos poco tiempo. Lamentablemente hay pocas chances. O sea, yo a cada uno le puedo hacer una o dos preguntas. Y tienen que estar suficientemente preparados para poder responder con seguridad. Si ustedes se van a la página 49, ¿tienen el material a mano? ¿Sí? Disculpe. ¿Las comisiones van a ser las mismas para rendir? Todo igual como venimos haciendo. Ah, ok. Para no complicarles la vida. Sí. Con los mismos horarios y el mismo orden de las comisiones. Yo todavía no subí la lista del tercer parcial. Está en la lista del segundo. Pero quiero hacer primero, definir el tema de los enlaces y qué plataforma usamos. Entonces ahí ya les subo. Pero por eso les adelanto que más o menos los horarios que le van a tocar van a ser los mismos que el último parcial que tuvieron. Bueno, ¿tienen el material a mano entonces? Sí. Bueno, estoy mirando a ver si puedo compartir pantalla. Les quiero compartir el material. Compartir contenido. A ver si puedo. Ahí ustedes ven mi pantalla. Sí, doctor. Yo tengo en pantalla el material. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, doctor. Bueno. En la página 49 está el primer tema al parcial que es criminalística e identificación estematológica. Pero primero parte con introducción a la criminalística. Por supuesto que el concepto, y si ustedes eligen decirlos con sus palabras, ningún problema. Pero la idea es que siempre la definición que ustedes den esté completa, ¿sí? Tienen que decir que es una disciplina que auxilia a la justicia o al proceso judicial. Que se ocupa de qué. Y se viene el concepto a analizar. Huellas, rastros, restos. Que van a permitir identificar o esclarecer indicios que van a conectar al autor con el hecho que se está investigando. Y el objetivo que tiene la criminalística siempre es buscar la verdad, ¿sí? Lo que es delito, yo no voy a preguntar porque ya fue un tema que se estudiaron en el primer parcial. No es la parte legal, digamos. Así que yo no voy a ahondar en eso. Sí me interesa que sepan que la criminalística es multidisciplinar, ¿sí? Porque abarca un montón de especialidades diferentes. Entre eso está la estomatología forense, ¿sí? Si ustedes quieren estudiar dos ejemplos más, ahí tienen en esta página 50. En esta página 50, brevemente, otras disciplinas que van a formar parte de la criminalística. Sepan alguna más para dar como ejemplo. Lo importante es que se ubiquen que la estomatología forense, que es lo que nosotros estuvimos desarrollando en estas últimas clases, es parte de la criminalística. ¿Qué objetivos tiene la investigación en la criminalística? Los tienen acá, son seis. Investigar los hechos, ¿sí? Demostrar científicamente si existe o no un delito. Recolectar y conservar las pruebas. Y aportar esas pruebas o a través de su estudio de análisis permitir identificar a las víctimas y también al autor o autores del hecho delictivo. Aportar pruebas que permitan vincular al agresor con la víctima en forma inversa. Y, por supuesto, que determinar qué responsabilidad cabe sobre los autores o quienes participaron de alguna u otra manera en cometer ese delito que se está estudiando. Después tienen los principios, que es más o menos lo que yo les estuve explicando hasta hace un ratito. Esto es importante que lean y yo les aconsejo que traten de hacer el ejemplo con un mismo elemento, todos los principios. Puede ser un arma de fuego, puede ser un arma blanca. Si ustedes buscan en YouTube videos sobre los principios de la criminalística, van a encontrar... Hay muchos videos que hablan y con ejemplos, ¿sí? Pero si a ustedes les cuesta entender, eso les va a ayudar mucho también. Tienen que saber en qué consiste el principio de uso, el de producción, el de intercambio, el de correspondencia característica, el de reconstrucción del hecho, el de probabilidad y el de certeza. Y después, otro tema que es importante que ustedes sepan, es poder definir bien lo que es huella, algún ejemplo, lo que es evidencia, algún ejemplo, y lo que es muestra y algún ejemplo de eso. ¿Sí? Sepan diferenciar bien en qué consiste cada término. ¿Sí? Porque a veces quieren pensar que es lo mismo y son cosas diferentes. Y después viene el método criminalístico, que es algo que ustedes tuvieron que hacer, creo que, en los últimos prácticos, que tiene su orden. Son seis pasos. El primero, acuérdense siempre, que es preservar el lugar. Acuérdense de la cinta, esa que siempre en las películas, cuando hay algún hecho delictivo, es lo primero que llega la policía y coloca para aislar a los curiosos y dejar que solamente aquellos que van a participar en la investigación puedan ingresar con el debido cuidado y los recados necesarios, o sea, que la gente que ingrese sepa de qué manera manejarse ahí en el lugar del hecho para evitar cualquier tipo de alteración o contaminación de la escena. Después está la observación del lugar, que había diferentes estrategias o técnicas, que creo que a ustedes, si leen, no les va a traer ninguna complicación entenderlas, porque es la de sector o cuadrante, la del espiral, la de la rejilla, que son distintas, con el objetivo de que, que yo les recalqué mucho, de no dejar pasar nada por alto, de no olvidar de observar o de mirar ningún rinconcito de esa escena del hecho, revisar todo atenta y cuidadosamente. Después tienen el paso 3, que sería la fijación, que es documentar de alguna manera todo lo que esté en el lugar del hecho, o lo que esté ausente, lo que falte, y puede hacerse mediante una descripción escrita, puede hacerse mediante fotografías, mediante planimetría, que es como una especie de dibujo que se puede hacer, o el moldeado, ¿sí? Y después, por supuesto que yo les voy mencionando los títulos y los subtítulos, pero lo importante es que ustedes lean un poquito para saber de qué habla cada uno de estos procedimientos que nosotros lo habíamos desarrollado en clase. Después tienen el paso 4, que es cuando se levanta y se embalan los indicios o la evidencia que se encuentra en el lugar, y que la idea es que siempre se haga de la forma más cuidadosa posible, para conservar eso que sea yo, para preservarlo y que llegue de la mejor manera al lugar de estudio, que generalmente es el laboratorio, y que esté perfectamente identificado, embalado, de la manera que corresponde, de acuerdo al material o elemento del cual estamos hablando, porque no es lo mismo levantar, por ejemplo, un cabello que se encuentre, ¿sí? Donde se lo va a guardar, un cabello que es algo muy delicado, se va a tratar de guardar en alguna bolsita estéril, o algún frasquito estéril, y si es, por ejemplo, alguna tela, algún textil, que puede ser una ropa, puede ser una sábana, puede ser una alfombra, que a veces puede estar húmeda porque tiene sangre o porque tiene algún otro líquido orgánico, o algún otro tipo de líquido, la idea es no ponerlos, acuérdense que yo les aclaré eso, no ponerlos en bolsas plásticas, porque el hombra hace que, entre el tiempo que puede pasar, entre que se levanta, se embala y llega hasta el laboratorio y se dispone su estudio, durante esos días o el tiempo que transcurra, si estamos hablando de un lugar cálido, con temperaturas altas, con mucha humedad, puede ser que aparezca una flora microbiana o algún tipo de alteración química de ese elemento, en este caso, la tela mojada, y que altere la muestra, ¿sí? Entonces se trata de preservarla. ¿En dónde colocarían ustedes, dónde embalarían una prenda húmeda, o una tela, un alfombro, una ropa húmeda con sangre, por ejemplo? ¿Cuál les parece que es el mejor embalaje? ¿Qué creen ustedes? ¿Yo les dije bolsa de plástica o no? ¿Una caja de cartón? ¿Una caja de cartón? ¿Una caja de cartón? ¿O una bolsa de papel? Exactamente, ¿sí? Y así depende del elemento. Yo no le voy a pedir un montón de ejemplos, porque yo tampoco se los di, pero básicamente sepan diferenciar o cosas muy pequeñitas, en bolsitas más pequeñas, cosas más grandes, en bolsas más grandes, por supuesto, pero todo tiene que estar perfectamente identificado, con el lugar donde se halló, de qué se trata, si tiene alguna huella, quién es el que lo halló, la firma del que lo halló, en qué fecha, qué hora, todos los datos que puedan brindar para ese etiquetado y que llegue bien identificado al laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que se encuentre una pieza dentaria suelta en el lugar derecho, en el piso. ¿Dónde guardarían ustedes? ¿Cómo lo recogerían? ¿Cómo lo agarrarían? ¿Agarrarían así con la mano? ¿O cómo harían? Supongan que encuentran un molar. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que tendrían que maniobrar? ¿Con la pinza? ¿O antes? ¿Con la pinza? ¿Con la pinza? ¿Y dónde colocarían? ¿Dónde les parece a ustedes algo? En una bolsita pequeña. ¿Una bolsa de papel? Una bolsa de papel, porque puede tener sangre, saliva. Porque tiene humedad, sangre y demás. Sí, podría tener una bolsa de papel. O puede también ser en un frasco estéril y que tenga algún tipo de aireación en la tapita o algo. Esto es para que ustedes más o menos piensen. No es que les voy a preguntar esto en el examen, pero es para que tengan una idea. Por lo menos saben que no tienen que agarrar con la mano, que tienen que estar usando guantes. Preferentemente lo recogen con una pinza para evitar el contacto. No solamente para contaminar, sino también para no lesionar ese elemento, que estamos no romperlo, no resturarlo, que no se desprenda ninguna parte, que pueda ser fundamental para el estudio y determinar algo. Entonces la idea es conservar lo más que se pueda la evidencia que se hallo. La cadena de custodia, que es lo que se debe respetar desde que ese elemento o esa evidencia fue levantada y hasta que llega al laboratorio, que es el lugar donde se van a hacer las pruebas de análisis y los diferentes estudios. Bueno, con eso es criminalística. Y después tenían una partecita muy cortita, que era identidad e identificación, donde también se les aclara las diferencias o qué significa cada término, qué es identidad y qué es identificación, que solo tienen ustedes que leer y que estudiar. Y después tienen la importancia de la identificación. Esto ustedes lo leen para tratar de interpretarlo, de por qué hacemos identificación, ya sean personas que están vivas o personas fallecidas, y por qué se necesita determinar la identidad. Y ahí tienen diferentes ejemplos. Por ejemplo, alguna persona que desapareció, que está extraviada, que puede pasar mucho con los adultos mayores, a veces que tienen Alzheimer, o con los niños muy pequeños, que a veces por un descuido momentáneo de los padres se extravían. Personas que tienen alguna alteración mental. En el ámbito penal, para determinar si haya un cuerpo y se tiene que tratar de determinar quién es esa víctima, de quién se trata, y también en qué situación sucedió su muerte, si fue a raíz de un hecho delictivo, fue un accidente, si existió algún agresor, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo leen, no van a tener problemas. Y después tienen que leer que existen dos tipos de técnicas de identificación. Tienen las que son científicas y las no científicas. Dentro de las científicas tienen las métricas, que son todas que se basan en mediciones de distintas partes del cuerpo humano. Después tienen los métodos papiloscópicos, que es lo importante acá, que dentro de estos métodos está la más usada, la más difundida, que es la dactiloscopía, ¿sí? Después tienen los métodos estomatológicos, que ahí son los que vinimos estudiando, palatoscopía, roboscopía, heridas por mordedura, etcétera, etcétera. La genética, que también nosotros en un pequeño apartadito estudiamos identificación por ADN. Las fotográficas, químicas, etcétera, etcétera. Y las no científicas son aquellas que se basan más que nada en la observación de una determinada característica peculiar que tiene el individuo. Como puede ser una malformación, que a veces ocurren a nivel dentario, malformaciones, por ejemplo, que tengan dientes supernumerarios, algo singular, que pasa uno de cada tanto. No todas las personas tienen, o agenesias dentarias, ese también es otro tipo de malformación. Alguna malformación esquelética y que afecta al esmalte. Eso es para que nos ubiquemos nosotros como odontólogos, pero también, por supuesto, en cualquier otra parte del cuerpo hay malformaciones. Después tenemos las deformaciones, que puede ser una causa, puede ser por un accidente, puede ser a raíz de algún hecho criminal, etcétera. Pero alguna deformación que presente el sujeto ya es singular y característico y permite, por ahí, lograr la identificación. Después tienen las cicatrices, que pueden ser traumáticas, pueden ser patológicas, pueden ser terapéuticas, si usted estudia en cada caso lo que significa eso. Los tatuajes, que hay distintos tipos de tatuajes. ¿Sí? ¿La dactiloscopia dijo que era la más usada? ¿Sí? ¿Sabés cuál es la dactiloscopia? Sí, sí, no, lo había escuchado bien nomás. ¿Cuál es la dactiloscopia? ¿Qué estudias? Dice el estudio de los dedos de las manos, de las huellas y eso. Perfecto. Esa es la que incluso cuando hacemos el documento nos toman las huellas, ¿sí? O si tenemos la mala suerte de ir detenido, lo primero que hace la policía es tomar las huellas, porque existe un banco de huellas dactilares. Y eso es lo que estamos tratando de luchar, los odontólogos que nos dedicamos o que nos especializamos en el forrente, es que exista así también un registro, por ejemplo, de ruedas palatinas, que sería buenísimo para que estandarizar, hacerlo estandarizado, y que entonces todos los odontólogos tengan este registro y cuando se necesita el cotejo se cuente con una base de datos como sucede con las huellas digitales. Pero por lo menos en Argentina eso no está muy difundido todavía. Bueno, y después por último la mancha mongólica, que es una acumulación de células melanógenas que no tienen ningún relieve en la piel, sino es como una coloración diferente y que está en la región sacrocoxígea, que también es algo que sucede en determinados individuos, contadas personas, y que podría, mediante su observación o su hallazgo, identificar a la persona. Y después tienen la dactiloscopía, que para mí, les repito, lo que tienen que saber es que es una técnica que se pasa en qué reparo anatómico, en las huellas digitales que están en el extremo de los dedos de la mano. Aclarar de los dedos, porque pueden ser los dedos de los pies, y se estudian los dedos de la mano. ¿Y qué características tienen esas huellas digitales? ¿Que son perennes? ¿Y qué significa eso? ¿Que son inmutables? ¿Que son diferentes? ¿Que no son hereditarias? ¿Sí? Y eso es lo que deberían saber de las huellas dactilares. Y como dato singular, ¿qué es el método que usamos? Es el método de Juan Bucetich, que es el que ideó. Y nada más, no se compliquen la vida estudiando la presilla interna, la presilla externa, el arco, los sistemas, porque yo eso no voy a preguntar. Después podrán, si regularizan y van a final, capaz les toca alguna pregunta esa, pero en el examen parcial yo no voy a preguntar. Bueno, terminado con ese tema. ¿Hay algo que quieran preguntar? Si no paso a estematología forense. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Marcaron ahí? Bueno, quiero que estén bien seguros de criminalística, porque les depuré un montón el tema, así que tienen que ir particularmente a esas cosas que yo les marqué. Y después tomatología forense, por supuesto que la definición, no me detengo en eso porque ustedes la van a saber interpretar leyendo, es fácil. ¿Qué importancia tiene la ontología para identificar a las personas? Eso es importante que ustedes entiendan y sepan por qué los odontólogos somos como, también podemos ser protagonistas en la identificación de sujetos, en base a los reparos anatómicos que conocemos, que estudiamos, que son propios de nuestra disciplina, y que a través de su estudio y su cotejo, acuérdense que todas las técnicas tomatológicas se basan en la comparación, permitirían lograr la identificación, si se encuentran la suficiente cantidad de similitudes entre lo que estamos comparando. Acuérdense que siempre las técnicas se basan en el cotejo, o sea, necesitamos tener con qué comparar, si no, nos sirve de mucho lo que hagamos. Antecedentes históricos, yo no me voy a detener a preguntar. ¿Vieron chicos? Me aparece un aviso, no sé si a ustedes les dice que dentro de 5 minutos va a terminar la reunión. ¿Les aparece a ustedes o no? A mí me parece. No, doctor. Si se corta, yo les paso un enlace y se vuelven a conectar, les paso en el grupo. ¿Sí? ¿Vieron? Vamos a hacer con Meet nomás el parcial, porque esto va a ser complicado. Esperen que ya voy a generar un enlace, denme un segundito. Bueno, mientras se corta, si quieren salgan, ¿quieren cargamos por Meet y usamos el Meet de los encuentros de siempre? Sí, pero siempre. Listo, porque se va a cortar. Salimos acá y vamos al Meet de siempre. El de las clases.